... Cuando bajemos el bus, de frente veremos más de 2.017 años de antigüedad. Al pie de la sierra de Guadarrama, los 2.000 años del acueducto romano han visto crecer a Segovia. Con sillares de piedras en ergamasa, los 166 arcos y 728 metros de longitud, representan la más lograda síntesis del arte y de la ingeniería romana. Esto otorga a Segovia el honor de ser la única ciudad del mundo hermanada con Roma. Tras pasar las murallas por la puerta de San Andrés y callejeando, se llega a la Casa de los Picos, cuyos sillares están rematados en punta de diamante. Es el ejemplar segoviano más ilustre de la arquitectura civil del siglo XV. ¡Gracias! 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 Y caminamos por el barrio judío para encontrarnos con la antigua sinagoga de Segovia. Luego fue convertida, hasta lo que es hoy, la iglesia de Corpus Christi y el convento de las Clarizas. ¡Gracias! La catedral, última que se construyó en España en estilo gótico, está considerada la dama de las catedrales por su ligereza, luminosidad y gracia y por mantener una unidad estilística poco frecuente en estos monumentales edificios. Con todo, la gran riqueza de Segovia son sus iglesias románicas. San Martín, San Millán, San Esteban, que configuran un estilo propio, el románico segoviano. Esta catedral tiene en su interior 28 capillas. Vamos a entrar a una de ellas, donde su altar está totalmente recubierto en pan de oro. El claustro de la catedral. En un emplazamiento privilegiado, el Alcázar se lleva a la catedral. Se acergue sobre una roca dominando la ciudad antigua, bastión militar y más tarde, residencia de reyes. Un paseo por su interior nos hace revivir capítulos del pasado. Para entrar en el Alcázar debemos cruzar el foso de 26 metros de profundidad hasta la reforma que realizó Felipe II, el foso parece partir de un corte natural en la roca. Antiguamente, la excavación de los fosos servía para la extracción de roca y su utilización en la construcción del castillo. Patio de armas, centro organizativo de la fortaleza. Patio de armas, centro organizacionales. Patio de armas, centro organizacionales. Patio de armas, centro organizacionales. Su construcción corresponde al reinado de Alfonso VIII. La decoración se completa con un conjunto de armaduras de tipo alemán del siglo XV. La sala del trono, los tronos bajo dosel, con el blasón de los reyes católicos y su divisa, tanto monta, son obra de principios de siglo. En las paredes se encuentran los retratos de los mismos reyes, que forman parte de la iconografía de reyes encargada por la reina Isabel II. Uno de los muros está decorado con una pintura que representa la coronación de la reina Isabel la Católica como reina de Castilla y León. En la plaza mayor de Segovia. Sala de reyes. En su momento fue la sala más importante del Alcázar. En el friso están representados los reyes de Asturias, Castilla y León. La ordenación actual corresponde a un proyecto realizado por orden de Felipe II. La ordenación actual es el mundo. La ordenación actual es el mundo. Gracias por ver el video